Muchas gracias a la Comisión del Futuro, a Guido Girardi, especialmente por invitarme a participar en este congreso y por su permanente, constante e incondicional apoyo a la comunidad científica de nuestro país. Bueno, quiero poner la mirada en el futuro, haciéndome eco de esta convocatoria, y contarles sobre un gran proyecto que viene a Chile hacia 2022, esperamos que esté terminado y operando, en Cerro Pachón. Se llama el Large Synoptic Sky Telescope, que en castellano sería algo así como el gran telescopio de rastreo o de sondeo sinóptico. Cerro Pachón está ubicado al interior de La Serena, muy cerca de Tololo, a 2.700 metros de altura del mar. Actualmente alberga dos telescopios, un telescopio, una sociedad norteamericana, brasileña, entre otros países, un telescopio de 4 metros. Aquí está el telescopio Gémini, que está en operación hace cerca de 10 años, de 8 metros de diámetro. Cuando me hablo de metros me refiero al diámetro del espejo, que es el área colectora, que es el corazón del telescopio. Mientras más grande la superficie, más lejos se puede ver. Y el futurista telescopio LSST va a estar ubicado muy cerca de estos dos, aquí en el Cerro Pachón. Y les quiero contar de qué se trata, porque es un experimento, un observatorio, un telescopio, que realmente nos va a iluminar mucho sobre las preguntas que hoy día no conocemos, no tenemos respuesta. Bueno, esto es un gráfico, un esquema artístico de lo que va a ser el telescopio con su cúpula y su edificio asociado en Cerro Pachón, hacia 2022. Esta es una vista del telescopio con su montura, para que tengan una idea del tamaño, ahí está dibujada una persona. El espejo principal es el que está dibujado aquí, que tiene 8 metros de diámetro. No es muy impresionante en cuanto al diámetro, porque hoy día ya existen telescopios de 8 metros, incluso de 10 metros. Pero tiene otras propiedades que lo hacen muy especial. Y es esto, es su óptica. Este es el espejo principal, esto de aquí a acá, mide 8 metros. Y lo especial que tiene es que en el mismo vidrio se dibujan, se construyen dos superficies. Y eso nunca se había hecho. Y ya se hizo. En Arizona, donde está el laboratorio de espejo. Y aquí está un segundo espejo. Entonces, al final tenemos tres superficies. Esta, que es la principal, donde la luz de las estrellas incide por primera vez, se refleja, llega a este espejo que se llama secundario. Y luego, la luz incide aquí por tercera vez, en este tercer espejo. Y finalmente, llega aquí, donde está el detector. Y ahora viene, ¿por qué se hizo así? ¿Por qué este diseño tan aparentemente complicado? Es porque, a diferencia de los telescopios tradicionales que permiten ver un área muy pequeñita del cielo, este tiene un campo muy ancho. En vez de hacer un zoom, es un gran angular. Y aquí está la cámara, que es el detector. Es lo que hace, a veces, la retina de nuestro ojo, que es bastante grande. Son varios metros de largo y cerca de un metro de diámetro. Donde están los filtros, que son filtros enormes, que jamás han construido, que van a girar para poder alternar su uso. Y adentro de esto están los detectores, que son los detectores digitales que hoy día usamos en nuestros teléfonos celulares. Pero la diferencia es que, en vez de un detector, van a haber más de 100. Y se va a lograr cubrir prácticamente toda esta área, que es lo que se llama el plano focal. Entonces, vamos a tener una tremenda superficie de detectores para poder recoger, registrar la enorme cantidad de luz y de campo de cielo que este telescopio va a poder ver. Así que tiene muchas innovaciones tecnológicas. Aquí está el espejo principal, cuando fue recién terminado de fundir en el laboratorio de Arizona. Y para que tengan una idea del tamaño, se dispusieron algunas personas aquí. Después de que fue fundido, este espejo se sometió a un proceso de pulido, donde se fabrican estas dos superficies, de las que les hablé anteriormente. Y esta figura de aquí, que está hecha con cartón, representa lo que van a ser los más de 100 detectores digitales que va a tener esta cámara. Y aquí se dibujó la Luna para tener una idea del campo de visión que va a tener este enorme, este telescopio con este enorme campo de visión. Es decir, la Luna cabe 36 veces en este detector. Entonces, en una sola exposición, este telescopio va a poder ver un enorme pedazo de cielo. A diferencia de los telescopios tradicionales que ven un pedacito muy chiquitito con un zoom muy fino. Así que este es un telescopio con tecnología de punta, tremendamente innovador. Se han desarrollado nuevas tecnologías, nuevos conceptos para lograr realizarlo. Como ya les decía, tiene un espejo que no es menor en su tamaño. Un campo de visión que lo hace muy grande. Son 3 por 3 grados en el cielo. 36 veces la Luna llena. Y va a tener una cámara de detectores digitales con esta cantidad de pixeles. 3.200 millones de pixeles. Y este telescopio, cada noche va a tomar imágenes cortitas de un minuto. Y va a lograr tomar 800 imágenes por noche. Entonces, la cantidad de datos que va a obtener en una sola noche son 13 terabytes. Eso va a ser 13 millones de gigabytes. Gigabytes es una unidad que está más al alcance del día a día. Bueno, y esto lo va a hacer durante 10 años. Imagínense. En solo 3 días, el telescopio va a lograr observar todo el hemisferio austral. En solo 3 días. Y al cuarto día empieza de nuevo el ciclo. Y lo va a hacer durante 10 años. Entonces, lo que va a lograr este telescopio es producir un video, una película del cielo. Y no solo en dos dimensiones, sino que además, a partir de los propios datos que genera el telescopio, va a lograr medir distancias o estimar distancias a cada uno de los objetos que está ahí. Entonces, va a construir una imagen tridimensional. Alucinante. Alucinante. Porque realmente es la primera vez, como lo dijo anteriormente María Teresa, en la humanidad, en la historia de la humanidad, que el hombre puede ver prácticamente todo el universo. Y por primera vez podemos responder todas esas preguntas que siempre nos hemos hecho. Y las nuevas que han aparecido más recientemente. En un mes de operaciones, este telescopio va a haber visto del universo más que todos los telescopios previos en conjunto. Y el sistema de manejo de datos se va a hacer en tiempo real. Es un desafío importante, tecnológico. Transportar todos esos datos desde Pachón a La Serena. La Serena, Estados Unidos. Allá se procesan los datos prácticamente muy pocos minutos después de la observación. Y esa base de datos, ese archivo gigantesco, va a estar disponible a todo el público. Así que ustedes pueden, los jóvenes, pueden hacer astronomía sin moverse a su escritorio. Y lo otro interesante es que esta rapidez para transportar y procesar los datos, también va a poder permitirnos ver diferencias entre una imagen y otra imagen de la misma zona del cielo. Por lo tanto, vamos a poder detectar cambios de todo el cielo austral. No solo en brillo, las estrellas que varían en su luminosidad, también estrellas que se mueven. Así que realmente vamos a tener una fuente de información enorme. Y el tipo de preguntas que se van a abordar con este telescopio son algunas de las cuales ya se han mencionado hoy día. ¿Qué es la materia oscura y qué es la energía oscura? A partir de esos datos, se pueden abordar este tipo de preguntas a través de distintos test observacionales. Se va a hacer un censo del sistema solar, porque se van a poder ver todos los objetos que se mueven, incluyendo los asteroides. Y se piensa que se va a poder establecer un catálogo completo de todos los asteroides que sean mayores de 300 metros. 300 metros es un número muy importante porque son aquellos asteroides que si cayeran a la Tierra, producirían un desastre muy global. Entonces, esta diría que es la aplicación práctica más importante de la astronomía para la vida cotidiana de ustedes. Es decir, la astronomía va a poder hacer un catálogo de todos estos objetos y eventualmente averiguar si alguno de ellos podría amenazar la vida en la Tierra. De hecho, hay 1% de probabilidad de que un asteroide de este tamaño caiga en un siglo. Entonces, hay que estar preparados para este tipo de situaciones. Se va a hacer un mapa de la Vía Láctea con estos mismos datos, que va a tener 10.000 millones de estrellas catalogadas y caracterizadas, que nos va a permitir determinar cómo se formó nuestra Vía Láctea y cuál es su estructura. Y muy importantemente, el universo variable, como les había anticipado. Todo lo que cambie en brillo o en posición va a poder ser detectado por este telescopio. Y en este tipo, en esta categoría de objetos están, por ejemplo, colisiones de estrellas, explosiones de estrellas, planetas, como nos contaron hoy día, que dejan una pequeña huella a los planetas que transitan por delante de la estrella, eclipsan un poquito la estrella y eso se ve como una variabilidad. Así que también se van a poder hacer estudios muy detallados de los exoplanetas. Y, muy importantemente, el universo desconocido. Alguien dijo que me encantó la frase hoy día en la mañana, los grandes descubrimientos se hacen por azar y no están planificados. A pesar de que este telescopio está muy bien planificado, van a ver, hay un tremendo potencial para nuevos descubrimientos. Y con esto estoy terminando. Bueno, ustedes han escuchado posiblemente que Chile tiene acceso garantizado a un 10% del tiempo de observación en todos los telescopios que están sobre el territorio chileno. En este caso, como se trata de un esfuerzo colectivo, público, Chile cede su 10% a cambio de otros beneficios. Y uno de los beneficios que tenemos es que vamos a tener acceso al 100% de los datos. Así que hay que prepararse para estar participando en descubrimientos que van a mover la frontera del conocimiento. Es una gran oportunidad para hacer descubrimientos para ustedes, los más jóvenes que están en esta sala. Pero vamos a tener que prepararnos para esta avalancha o tsunami de datos que se nos vienen encima. Una posibilidad es morir bajo el tsunami o la otra es tratar de capearlo y hacer un, no sé, un surfing. Por ejemplo, ¿cómo reconocer y clasificar 100.000 objetos variables que este telescopio va a darnos por noche? No vamos a poder hacer un estudio uno por uno, que es lo que hacemos actualmente. Vamos a tener que prepararnos para estudiar ese universo que es muy dinámico. Y en Chile existe capital humano muy avanzado en matemáticas, informática, astronomía, que tiene el potencial para poder explotar este enorme potencial con muy buenas herramientas. Y eso es lo que cae dentro del campo multidisciplinario, la astroestadística. Que yo, en mi visión, le veo un gran futuro a nuestro país. Y hay que crear un liderazgo para esta área de la astronomía que es cada vez más competitiva. Así que tenemos la posibilidad de ser o simples espectadores o realmente liderar. Y para eso tenemos que prepararnos. Y con eso termino. Y las personas que estén interesadas sobre este instrumento pueden ir a visitar el website del LSST. Muchas gracias. Gracias.